Como ustedes saben, lo bueno se hace esperar. Para la gente que sigue el podcast desde hace un buen tiempo, saben que estamos en espera del estreno de la temporada visual de Desahuévate. Les traigo noticias a las personas que estuvieron esperando con ansias esta nueva temporada. El jueves 4 de enero del 2024 estrenamos la temporada visual en Desahuévate Podcast. Esta nueva temporada estará disponible en YouTube y en todas las plataformas a vías y por haber. Mientras tanto, les recomiendo estar pendientes a las redes sociales del podcast, que todas se las voy a dejar en la descripción de este episodio. Este es el verdadero Se Vienen Cositas, así que estén pendientes. En fin, para los que no me conocen, hola, me presento, mi nombre es Daniela y sean bienvenidos a este último episodio de la sección de Desahuévate 15 minutos de intermedio. Antes de comenzar, es necesario que escuchen este pequeño disclaimer. La sección de Desahuévate 15 minutos de intermedio está por terminar, ya que se viene la temporada visual de Desahuévate Podcast. Si quieren obtener más información de esta nueva temporada que está pronta a llegar, los invitamos a que estén pendientes a las redes sociales que podrán encontrarlas en la descripción de este episodio. Por último, quiero que sepan que no soy psicóloga, ni tampoco quieren poner mi opinión personal, así que desahuévate y disfruta de estos últimos episodios de 15 minutos de intermedio. Espero que disfrutes de este último episodio de la sección de Desahuévate 15 minutos de intermedio, una sección que nos ha acompañado durante más de un año, ¿ok? Primero que nada, para la gente que ha descubierto el podcast con este episodio, te recomiendo que escuches el podcast desde el inicio y que escuches otros episodios, ya que este episodio va más orientado para la gente que escucha el podcast desde hace un buen tiempo, ¿ok? Pero de igual manera, si decides quedarte, te brindo un poco de contexto de qué va este episodio, ¿ok? Primero, quiero que sepas que este podcast, yo decidí iniciarlo, publiqué el primer episodio aquí en Desahuévate, un 9 de septiembre del 2021. Eso significa que yo llevo publicando episodios semanalmente desde hace más de dos años, ¿ok? Entonces, esta sección de 15 minutos de intermedio fue una idea que se me ocurrió para hacer una sección de espera para la temporada visual de Desahuévate, ya que cuando yo inicié este podcast, yo tenía el objetivo de volverlo visual, ¿no? Que la gente pudiera escucharme y verme hablar, pero lamentablemente pasaron muchas cosas y el estreno de la temporada visual tuvo que prolongarse muchísimo por X, Y factores, ¿ok? Que yo no pude controlar. Entonces, como un proyecto, hacer un podcast, temporada visual, es algo completamente nuevo, digamos que he tenido que cerrar etapas y pues iniciar nuevos ciclos, ¿no? Y este episodio va justo orientado a ese tema, ¿ok? Primero, quiero que sepan que siento muchísima nostalgia de saber que dentro de poco yo voy a dejar de grabar con mi microfonito conectado a mi laptop. Esa ha sido siempre mi zona de confort en el podcast. Grabar con una laptop y un micrófono realmente se me hace muy duro dejar algo que me encanta hacer, que es sentarme sola en mi cuarto frente a mi laptop, grabando con mi micrófono, editando todo desde mi laptop sin que la gente tenga que ver mi cara. Porque yo al inicio, cuando empecé este proyecto, yo decía, ok, yo quiero hacer un podcast, pero yo quiero que la gente escuche mi voz más que verme, ¿no? Entonces, así inicié. Pero luego se me prendió el foco. Yo dije, ¿sabes qué? Yo tengo ganas de que la gente pueda conectar conmigo también mediante un video, ¿no? Mediante, no sé, como que cámara, ¿no? Que puedan verme hablar. Y ahora eso, pues, es tangible, ¿no? Porque ya tenemos una fecha de estreno de la temporada visual de Desahuévate, 4 de enero del 2024. Por favor, resérven nuestra agenda, ténganlo ahí apuntado en su calendario y no se lo pierdan, porque realmente este proyecto me ha costado mucho. Este proyecto que se viene de la temporada visual es algo completamente diferente a Desahuévate, la sección 15 minutos intermedio a la primera temporada. Es algo distinto, porque es una dinámica con invitados, ¿no? Eso no significa que yo vaya a dejar de hacer episodios como lo suelo hacer, ¿no? Como yo sola, porque van a haber episodios en donde voy a estar yo sola. Porque yo siempre tengo esto bien clavado en que yo hago esto por conectar con ustedes, por ayudarlos, por ser parte de su proceso de querer mejorar. Porque con esa idea yo decidí empezar el podcast. Yo decidí empezar Desahuévate desde un punto en el que yo dije, ¿sabes qué? Yo siento que necesito trabajar cosas de mí. Y, bueno, durante este tiempo, pues, que a mi corta edad he podido trabajar muchas cosas en mí. Y a lo mejor, si yo doy mi punto de vista y explico algunas cosas, quizás algunas personas se identifiquen y quieran crecer, ¿no? Y este podcast ha sido un proceso de crecimiento personal que ustedes han podido observar para la gente que me sigue desde los inicios. Yo empecé como una persona completamente diferente a lo que soy ahora. Y esto es debido a que ustedes también me han enseñado muchísimo, a los oyentes, a los que han estado ahí acogiendo este podcast. Y quiero agradecerles de todo corazón porque ha sido un proceso increíble. El iniciar un podcast y el crear una temporada visual y el crear y el crear y el crear ha sido maravilloso. Porque yo he sentido que durante todo este tiempo que voy subiendo contenido al podcast ha sido crear, ¿saben? Crear para ustedes y para mí. Y más bien esto me ayuda muchísimo a crecer. Y ahora se me hace bastante complicado el saber que, oh, ya medio que ya en un tiempito voy a dejar de grabar con el micrófono y mi laptop. Dentro de muy poco tiempo eso ya no va a ser. Ahora voy a conectar con ustedes mediante una cámara. Ustedes van a poder observarme, escucharme en YouTube. Y van a poder escuchar otras voces hablando en el podcast. Cosa que no hay mucho aquí. Aquí en el podcast no hay muchos invitados. No hay mucha gente que ha estado aquí grabando conmigo para el podcast. Pero en esta nueva temporada van a haber muchos invitados. Porque yo quiero darle voz a otras personas, a otras historias, a otros contextos. Porque yo hablo desde lo que yo he vivido, mi privilegio, etc. Pero también quiero traer a personas que van a hablar desde su realidad. Y quiero que ustedes conecten con las personas que yo voy a traer al podcast y conmigo. Y quiero conectar con ustedes más que nada. Y no sé, la razón por la que estoy grabando este episodio es más como para darles un contexto de que se va a tratar la nueva temporada visual de Desahuévate. También para explicarles un poco este proceso, que no ha sido fácil. Crear un podcast desde cero. Y que luego pues el proyecto empieza a escalar. Y que empieza a tomar forma, pero de una manera diferente a la que iniciaste. Es bastante trabajo y de alguna u otra forma es muy reconfortante. Porque esto es lo que siempre quise. Siempre quise esto y estoy muy feliz y agradecida con ustedes por darme la oportunidad. Y por brindarme de su valioso tiempo para escucharme. A veces no puedo creer que haya gente que realmente se sienta un rato y escucha mi podcast. Eso para mí es tan pero tan reconfortante, es tan bonito y yo me siento tan agradecida con cada uno de ustedes. No sé, realmente lo que siento es mucho amor. Y quiero agradecerles un montón. Les cuento, hace unos días me enteré por un seguidor. Un seguidor me escribió y me dijo, Daniela, me quiero tatuar el logo de tu podcast. Y yo le dije, pues no es necesario. O sea, le dije, no, no, no es necesario que lo hagas. No quiero que lo hagas. Tú ya tienes todo mi cariño, me aprecio. No necesito que lo hagas. Pero este seguidor me dijo, yo lo quiero hacer. Yo me quiero tatuar el logo de tu podcast porque me cambió la vida. Gracias a ti sigo aquí. Eso para mí significó tanto. Que tengo el corazón revuelto. Tengo el corazón hecho como pollito. Porque siento muy bonito de que ustedes dediquen de su tiempo a escucharme. No sé quién eres. No sé qué es lo que haces. No sé qué hay detrás de la pantalla de la que me escuchas. No sé quién eres. Pero te digo, gracias. Te quiero. Eres parte de un proceso. A veces, cuando estamos atravesando por un momento difícil, sentimos que no vamos a salir de ahí. Yo sentí eso por mucho tiempo. Por muchísimo tiempo sentí que la estaba pasando bastante difícil. Que estaba teniendo un momento complicado, delicado. El cual no sabía si pues iba a lograr atravesar, ¿no? Si podía llegar a sanar cada una de las cosas que pues habían roto en mí. Pero desde que inicié este proyecto decidí darle forma, decidí conectar con ustedes. Realmente he sido tan feliz. Cada una de las partes rotas en mí se han sanado. Y esto es gracias a que tú, que me escuchas, decides escucharme. Gracias a ti, hoy me siento más viva que nunca. Hoy me siento más sana que nunca. Hoy me siento más feliz que nunca. Y a veces uno no sabe, digamos, apreciar las cosas que tiene. A veces uno espera como que, ah, empezar lo nuevo. Y cuando empieza un año nuevo o algo nuevo, como que recién nos ponemos las pilas o intentamos hacer las cosas bien. Pero ¿saben qué? Quiero darles un consejo que siento que a mí me hubiese servido muchísimo escucharlo antes. Y es el siguiente. Cuando necesites conseguir algo, prepárate para conseguirlo. Pero a lo que me refiero no es como que busca las oportunidades, no. Prepárate para conseguir ese algo que tanto quieres. De todas las maneras posibles. Por ejemplo, no sé, desde algo muy chiquito como que quieres empezar a comer saludable. X, no sé. Empiezas por algo pequeño. Empiezas a prepararte, a preparar tu cuerpo como, ok, voy a empezar a comer saludable. Tengo que digerir esta idea, plantearla, ejecutarla, ¿saben? Como que tómense el tiempo de hacer las cosas minuciosamente para ustedes. A veces no es fácil cerrar etapas. A veces no es fácil iniciar nuevos comienzos cuando, no sé, como que tienes esto impregnado de no querer salir de tu zona de confort. Pero déjame decirte una cosa, salir de la zona de confort es lo mejor que puedes hacer. Es de las mejores cosas que puedes hacer. Cuando dejas de hacer lo rutinario empiezas a vivir. Es algo que yo no entendía. Yo no entendía como este hecho de cambiar. Cambiar de lugar, cambiar de sitio. Por más de que ya estés cómodo ahí y ya hayas descubierto que te sientes cómodo ahí. Si tienes la oportunidad de cambiar de rutina, si tienes una, si tienes las herramientas para poder empezar algo nuevo, hazlo. Hazlo. Porque cuando tú empiezas desde pequeños cambios que te hacen salir de tu zona de confort, te empiezas a vivir. Empiezas a arriesgarte. Yo no tenía idea, idea de que este podcast podía hacer mi trabajo. Yo no tenía idea de que este podcast podía ayudar a tanta gente. Yo no tenía idea de que este podcast iba a nacer de una idea repentina y se iba a convertir en algo que hoy en día amo. Hoy en día amo a mi comunidad. Amo a la gente que me rodea. Amo esto. Porque siento que tú que me escuchas eres mi amigo. Siento que tenemos una conexión genuina. Siento que puedo conversar contigo. Siento que eres mi amigo o mi amiga. Por más de que yo no te conozco. Así que te lo digo en serio. Cuando tú sientas esto de que flojera iniciar algo nuevo, que flojera. O sientas miedo de comenzar algo nuevo. Créeme que es la mejor decisión que puedes tomar. Empiezas a vivir en serio. Créanme. Cada día que yo decidí a reprimirme y arrugarme como una pasita por miedo, por ansiedad, por tristeza. De verdad esos días eran duros. Ok. Pero de alguna u otra manera el decir sabes que es algo de mi zona de confort. Eso me ayudó a tener las herramientas para empezar a crecer. Para empezar a mejorar. Para empezar a buscar algo más allá. Y yo quiero impulsarte a eso. No sé si algunas de las cosas que te digo te están sirviendo. O si a lo mejor algo de lo que escuchas puedes llegar a tomarlo como un consejo en serio. Pero te digo, desahuévate. De verdad, solamente tienes una oportunidad para hacer las cosas. Aprovechala ahorita. Aprovechala. Por más de que tú sientas que ha pasado mucho tiempo. O sea, aprovecha tu tiempo. Sal de la zona de confort. Arriesgate. Comienza a buscar algo que tanto sabes que buscas. Pero no sabes qué es. Si sabes que estás buscando algo. Pero no sabes qué es. No lo encuentras. Búscalo. Pero búscalo haciendo cosas. Haz cosas que nunca te atreverías a hacer. Sal de tu zona de confort. Ahí empiezas a vivir. Porque sientes estos nervios. Adrenalina. Eso sentía yo antes de iniciar el podcast. Eso siento yo ahora que voy a saltar a una pantalla. Ya ustedes no solamente me van a poder escuchar en Spotify o en YouTube o en la plataforma que me escuchen. Ahora van a poder verme. Cosa que jamás me imaginé. Pero así es la vida. Es inesperada. Y hay que cerrar ciclos. Y bueno. En fin. Hemos llegado al final de este episodio. Pero quiero dejarles algo. O sea. Quiero explicarles algo antes de irme. Yo voy a grabar los consejos del día. Eso. Igual como siempre. Y voy a subir episodio en estas semanas. Por más de que ya haya finalizado la sección de 15 minutos de intermedio. Yo voy a subir tres episodios. Esto. Las siguientes semanas. Ok. O sea. Este episodio. Pues lo van a estar escuchando el 7 de diciembre del 2023. Y bueno. Van a tener episodios en las siguientes semanas. ¿No? Por Navidad. Etcétera. Que son episodios extras. O sea. Se llaman extras. Porque literalmente son extras. Y luego. Pues ya viene la nueva temporada visual de Desahuévate. Y bueno. 4 de enero del 2024. Estén atentos. Pero sí. Quiero dejarles en claro. De que en ningún momento se van a quedar sin episodios. Porque eso es lo que yo quiero. Porque yo quiero que ustedes tengan episodios. Y punto. Fin del asunto. En fin. Qué buen cierre. Para el episodio. No ha habido ninguna pausa. Porque he sentido que esto era lo que quería. Quería una conversación genuina. Contigo. En fin. Si tienes algún mensaje que darme. Sabes que me puedes escribir por redes sociales. Yo les contesto a todos. A toditos. Los contesto a toditos. Así que nada. Si quieres por ahí escribirme algo. Lo que sea. Yo feliz de leerte. Y si puedes dejarme tu comentario aquí. También yo lo voy a leer. Y nada. Vamos a estar interactuando más. Voy a hacer un episodio. Únicamente hablando con ustedes. Ustedes me pueden dejar sus casos. Mediante Instagram. Cualquier reto sea la vida. Y por haber. Y yo voy a leer sus comentarios. Y los voy a aconsejar. Desde mi experiencia. Ustedes saben que yo no soy psicóloga. Ni tampoco quieren poner mi opinión personal. Ya se sabe en ese speech. No soy psicóloga. No quieren poner mi opinión personal. Pero bueno. En fin. Eso es todo. Gracias. Gracias. Gracias por estos 15 minutos de intermedio. Este episodio no está durando 15 minutos. Pero gracias por esta sección de 15 minutos de intermedio. Y gracias por darme la oportunidad. Y gracias por darme la oportunidad. El chance. De. De tenerte aquí. Escuchándome. Es un honor. Es un honor. Y ha sido increíble compartir esta sección contigo. Un abrazo. Espero que tengas una muy linda semana. Los episodios se van a seguir subiendo regularmente. Todas las semanas. No va a haber descanso para desagüévate. Porque sí. Porque así lo decido yo. Te adoro. Te quiero mucho. Gracias por escucharme. Te mando un abrazo. Estén pendientes. 4 de enero de 2024. Temporada visual. Y en las siguientes semanas. Igual va a haber episodio. Solo que van a ser extras. Un regalito. Tres regalitos de navidad. Que son los tres episodios extras. En fin. Un abrazo. No quiero acabar este episodio. Los quiero mucho. Gracias por tanto. De verdad. Gracias por tanto. Recuerden que un nuevo comienzo. Es una nueva oportunidad. Para salir de la zona de confort. Y empiezas a vivir. You know what I mean. Los quiero mucho. Dani los quiere.